Hola, un saludo desde androidpc.es, hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review que podéis leer en detalle en la web androidpc.es En este caso un robot aspirador, se trata del Roborock S6 Max V, uno de los más avanzados del mercado en su sector y que incorpora unos sistemas de inteligencia artificial de detección de objetos y una autonomía realmente muy buena Vamos a ver ahora en detalle como es y que funciones tiene Este robot tiene una batería de 5200.000 amperios, 66 vatios que da más o menos para barrer unos 300 metros cuadrados en su perfil de consumo bajo eso quiere decir unos 75-90 minutos de limpieza y además tiene un sistema de sonido muy bajo que no molesta nada casi cosa que otros aspiradores la verdad son bastante problemáticos en el aspecto y gracias a su sistema lidar de radar láser puede mapear todo nuestro piso incluso puede mapear hasta cuatro estancias, cuatro pisos diferentes nos podemos llevar a diferentes plantas o a diferentes pisos que tengamos una segunda residencia por ejemplo o algo así siempre nos puede llevar el robot y almacena hasta cuatro plantas diferentes bueno vamos a ir viendo un poco como es y que incorpora y ver los depósitos que lleva y tal cuenta con una muy muy completa también y se conecta por wifi con nuestro router y con nuestro móvil e incluso con las dos cámaras frontales que tiene aquí que incluyen visión nocturna podemos usarlas para como cámara doméstica manejando el robot con el app estas cámaras son las que detectan el sistema de inteligencia artificial de si hay una zapatilla o un excremento de un animal o cualquier otra cosa nos avisa y lo esquiva tiene un modo alfombra también que supone que puede esquivarlas y tratarlas con un programa específico y además friega también tiene una mopa que puede fregar que vemos ya veis las especificaciones multicapa inteligencia artificial fregona de control automático y una potencia de succión de 2500 pascales es muy muy potente dentro de esta gama de productos vamos a abrirlo y vamos a ver lo que tenemos aquí primero una funda el manual viene todo explicado siempre recomendamos también ver algún vídeo o o ver la web bien en castellano viene en la base de carga como hay que ponerlo las distancias es importante también el mantenimiento de diferentes objetos como veis aquí la base de carga dice que tenemos que tener medio metro por un lado medio metro por otro y 1,5 metros en frontal libres para que el robot pueda llegar a ponerse la base sin problemas tiene una base adhesiva que la podemos que evita que se que se que se que se desenganche del suelo y ahí hemos visto la pieza de plástico anterior es una pequeña base por si queremos ponerse la y aquí tenemos el robot cargando luego vienen los diferentes controles los indicadores siempre es muy interesante ver el manual para conocer un poco y no ponerlo directamente a limpiar hacia lo loco porque vamos a perder funciones que no conocemos otro manual que en este caso es el del app muy muy buena muy completa ya veréis podéis mapear todo el piso indicar estancias sistemas que queremos que freguen más menos el nivel de limpieza que implica el nivel de ruido también según la potencia muy completa ya veremos el app también la review que más tenemos aquí una rejilla de filtro que viene el cable de carga y aquí tenemos la mopa este modelo es muy popular y se pueden conseguir recambios por la web en diferentes tiendas tenemos un velcro la podemos sacar y limpiar de la lavadora perfectamente con un poco de maño incluso yo creo que alguien también lo podemos hacer con una con una mopa estándar un recambio veis entonces esto se engancha en la parte de abajo que ya veremos ahora el packaging está bastante conseguido como veis aquí tenemos aquí tenemos el robot por una parte y la base de carga la base de carga es bastante convencional el diseño clásico que encontramos en los robots tiene aquí el receptor para que lo localice y aquí los puntos de carga donde encaja el robot y aquí en la base el sistema adhesivo que podemos desmontar si queremos que se quede encajado vamos a retirar la caja vamos a ver el robot vamos a ver el robot aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos el robot y ya vienen diferentes pegatinas que nos van indicando como tenemos que abrirlo aquí tenemos esto es un punto importante para proteger la privacidad todas las imágenes capturadas por el sistema de cámaras y hay se guardan solo dentro de la aspiradora y luego se borran así que hay que tener en cuenta eso que tenemos privacidad al respecto y aquí viene el código de QR para escanear y tener ya el app de Roborock instalada en nuestro móvil aquí como vemos en el frontal tenemos los botones este es el de empezar a a trabajar el botón de encendido y apagado y el botón de volver a casa aquí en la parte superior tenemos el lidar el láser de escáner que rota va rotando y mapea nuestra casa en 3D un sistema que empezó como militar y acabado en doméstico y aquí en la parte frontal tenemos las cámaras dos cámaras con visión nocturna que detectan los objetos lo pasan al SoC Qualcomm del procesador que tienen y localmente controla las imágenes y detecta que tiene delante y actúa en consecuencia con la IA vamos a ver aquí tenemos tiene un parachoque frontal como veis para evitar golpes que se lleve directamente la estructura aquí en la parte trasera tenemos el depósito de agua que parece poca capacidad pero como tiene una gestión inteligente va soldando muy poca y dura bastante aquí tenemos el depósito a rellenar ahí tenéis se rellena con agua y ya está y aquí se engancha la MOPA quedará así dentro del robot quedará así vamos a darle la vuelta y dentro también tenemos el depósito de suciedad con esta rejilla que nos viene una extra porque se va a estirar pero tenemos un cepillito un cepillo que nos ayuda a limpiar encajado perfectamente depósito no es de muy gran capacidad como podéis ver así que cada dos días quizá pues depende de la suciedad que tengamos en casa si tenemos mascotas o no hay que limpiar esto se puede lavar así que es muy fácil tenerlo encaja así de fácil también y la tapita y en el otro lado aquí tenemos la rueda de dirección las ruedas motrices y aquí tenemos el sistema de cepillo y además el el típico cepillo de cubas para ir atrayendo cosas hacia el interior y aquí veis este es el sistema de goma con cepillito que también encontraremos recambios y que hay que ir manteniéndolo limpio para que trabaje bien de muy fácil mantenimiento ya veis lo que se tarda en montar desmontar es muy sencillo ya está y bueno este es el nuevo roberrón uno de los topes de gama que ya veremos que tal funciona y como se mueve en otros vídeos y veremos sus prestaciones y demás junto con el app de control en detalle visto desde nuestra review así que nos vemos en androidpc.es un saludo que nos vemos en el próximo vídeo para ver